Esta canción me mata Me gusta verte dormidita entre mis brazos Cuando quedamos exaltos después de hacer el amor Sentí tus labios susurrándome al oído Que eres mi querendón y yo soy tu querendón Besarte toda sin omitir de ti nada Amanece en tu cama nuestro nido de pasión Tus ojos lindos me dicen como te gustó Cuando probamos el fruto tapado de sudor Alimentarme de tus labios sin lo que es Y mis caricias disfrutas la sensación Es la locura de los seres que se aman Por hermosas madrugadas juntos en el ámbarón Es un romance como un grupo que se ha visto Es fascinante nuestra bella relación Y es excitante entregar nuestros dos cuerpos Quedar casi sin aliento viviendo la tentación ¡Suscríbete! 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 Es cariño, el abrazo fuerte saliendo del corazón Y la delicia de amar y sentirse amado más Tómalos de la mano como símbolo de unión Así pasamos noches enteras mi cielo Y allá arriba hay un lucero que nos da su bendición Para que siempre recordemos los momentos Cuando tú vuelves en mi pecho llena de satisfacción Llena de todo el vigor que te he entregado Después que has dado en mi tanta seducción Allí vivimos placenteras y mutuamente Fantasías que interiormente deseábamos con fervor Después de todo disculpa mi entreviviendo Nuestros momentos hoy se han hecho una canción No te sonrores, más bien recuerda extasiada Nuestros cuerpos en la cama Unido de esta gran pasión No te sonrores, más bien recuerda extasiada No te sonrores, más bien recuerda extasiada